Bienvenidos a Newton Up! Nos encontramos en la previa de Autoclásica 2012. El taller es un caos, falta terminar prácticamente todo, acá estamos regulando válvulas de uno de los motores que vamos a exhibir, un Chevrolet Big Lock 396 pulgadas cúbicas. Vamos a la perturba. ¡Suscríbete al canal! Fradeo, primero, siempre. Bueno, estamos en los finales. Este motor va a arrancar por primera vez en el evento. Así que es todo un suceso. Y bueno, mientras terminemos de regular válvulas, vamos a cruzar el Río de la Plata. Y en Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay, vamos a disfrutar de un Ford Mustang Coupé 1970 amarillo con un V8 302. Vean esta nota. Hola amigos del Garage, mi nombre es Marcelo y les voy a contar la historia de mi Mustang 1970. Bueno, el auto lo compré en el año 2003. Fue un proyecto junto con mi padre. La idea era conseguir un Mustang del año 70 y bueno, dejarlo lo mejor posible. Bueno, el coche era de un color verde, bastante fuerte, eran seis cilindros de fábrica. Y bueno, después el tema fue conseguir el motor, que no fue fácil, pero se consiguió acá en Montevideo. Bueno, hacerlo todo nuevo, al igual que el auto. La idea era dejarlo de uno de los colores originales, con el diseño de línea también original. Y bueno, así fue que llegamos al código de este amarillo y bueno, con el diseño de líneas de la época también. El coche originalmente era con un motor seis cilindros, 4.0. Bueno, ahora tiene puesto un 302, un 5.0, más o menos eroga unos 300 caballos de fuerza. Tiene levas, tiene un carburador especial de cuatro bocas, escapes 4 a 1. Tiene freno de disco en las cuatro ruedas, ventilado, con un servo hidráulico y un diferencial de 9 pulgadas. Tiene freno de disco en las cuatro ruedas. Tiene freno de disco en las cuatro ruedas. Bueno, cuando compramos el auto, el interior no estaba del todo bien. Y bueno, decidimos traer todo lo que es tapizado, tablero, tapizado de techo, moquete, todo nuevo. Bueno, amigos, espero que les haya gustado mi Mustang. Y bueno, si nos quieren buscar en Facebook nuestro club es Mustang Uruguay. Me despido y les dejo un saludo. Hasta la próxima. Hoy vamos a hablar de un limpia frenos. Pero que también tiene aplicaciones más universales. Sirve para desengrasar, detectar pérdidas de manera rápida y hasta para limpiar un plano donde tengo que por ahí adherir alguna junta. Vamos a ver cómo se aplica. Acompáñenme. La aplicación principal de este producto es para limpiar los sistemas de frenos. Es muy común con los talleres cuando estamos cambiando pastillas o reparando el ruleman o lo que fuere. El disco se contamina con grasitud. Todo eso hace que muchas veces el auto cuando salga del taller no frene. Nosotros con esto logramos, prácticamente sin desarmar y si desarmamos mucho mejor, limpiar y sacar todos los derivados de petróleo que contaminan el sistema de frenos a disco. En segundos puedo realizar una limpieza y el auto sale frenando perfecto. Y es más, al eliminarle todos los elementos contaminantes que hay en las pastillas y residuos de las frenadas anteriores, el sistema funciona mucho mejor. Bueno, por supuesto, el fabricante nos aconseja no aplicar sobre plásticos de la carrocería o sectores pintados, delicados, pero sí podemos aplicarlos sin ningún tipo de problemas sobre los elementos de goma que componen un cáliper de freno. Por ejemplo, los guardapolvos. No los afecta para nada y nos permite, prácticamente como les decía, sin desarmar, tener una limpieza muy efectiva. Se evapora muy rápidamente. Ustedes fíjense que tenemos elementos pintados y no afectados los elementos pintados. Bueno, y si tenemos en cuenta de que hoy la temperatura ambiente es más que baja, esto en un día de 20 grados o más, chau, dura 30 segundos. Otra de las aplicaciones que le hemos encontrado a este limpiador casi multiuso, podríamos decirlo, sirve para detectar pequeñas pérdidas. Nosotros acá vemos que hay gotas en la transmisión, en el motor, no sabemos bien de dónde vienen. Entonces, podemos limpiar rápidamente el sector, obviamente poniendo una bandeja abajo para no manchar. No necesito pasar un pincel, no necesito hacer ninguna tarea secundaria. Ustedes fíjense cómo esto arrastra todos los aceites que hay. Acá puede haber fluido de transmisión automática, puede haber aceite de motor. Dios sabe con qué nos vamos a encontrar. ¿Sí? Bueno, miren cómo limpia ahí. Rápidamente cómo sale todo, cómo cae el líquido oscuro. Y esto me va a permitir, muy rápidamente, porque este producto se seca de manera casi inmediata, detectar las posibles pérdidas. Yo acá con esto lo que hago es ganar tiempo. El tiempo es oro para los talleristas. Siempre estamos contra el reloj o porque el cliente quiere el auto ya, o porque estamos por la red de una competencia o porque hay algún evento. Pero siempre el tiempo tiene mucho que ver en la actividad del taller. Así que con esto tenemos una herramienta indispensable. Ya logramos que este sector esté impecable. El aluminio, paso el dedo, no hay absolutamente ningún residuo. Y lo bueno de esto es que se seca casi inmediatamente. Así que ya estoy prácticamente en condiciones de hacer una puesta en marcha y ver qué es lo que está pasando. No tuve que andar con pincel, no tuve que andar con kerosene que no se seca o con nafta. Pude focalizar muy bien en dónde quiero limpiar. No salpico. Increíble. No salpico. Al nochloria. No salpico. Ni convicted de peượzan Eso que suene esto también es por 라zo. Pero espero que haya una buena appareza. Si, hay globalización. No salpself 1, tau performers no vayamos. Yo no puedo irnos sin Building to investors en marcha. No salpico. Yo no salpigo. Lo al no дополнMMar. Lo al no known y es muy ruim. Como verán, más acción en la previa de Autoclásica 2012. A este auto, que hace muchísimos años de Noanda, tuvimos que, además de reconstruirle partes del motor, cosas que estaban engranadas, los frenos todos trabados, hacer en tiempo récord un tanque de nafta, porque estaba completamente podrida la nafta y destruyó todas las caras internas del mismo. Así que no había manera. O íbamos con un bidón o fabricábamos un tanque. Y eso estamos haciendo. Mañana, horas antes de la apertura del evento, nos entregan el tanque, armamos y salimos corriendo para allá. Mientras tanto, los últimos ajustes. Vamos a ver el evento con el que la compañía argentina AG festejó su 55 aniversario. Además, presentaron un kit de suspensión, como nos tienen acostumbrados. Un placer este evento. Disfrútenlo. ¿Por qué en los autos el diseño busca un buen agarre al suelo? ¿Por qué mejorar la visión nocturna? ¿Por qué se necesita tanta precisión de movimientos y cada vez menores distancias de frenado? Muy simple. Porque el mejor diseño es el que aporta seguridad. Y todo eso fue solo al principio. Ahora el mejor diseño del mundo llegó a los neumáticos. Eximia Pininfarina. FATE Finalizado el evento del 55 aniversario de AG, vamos a ir a un pequeño corte y hay más neumáticos. ¡Gracias! 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 Y en este último bloque de Neutunap, les estamos mostrando lo que pasa en la previa de Autoclásica. Ya llegamos al predio. Este va a ser nuestro espacio, como todos los años, gentilmente cedido por la gente del Club de Clásicos de San Isidro. Estamos armando las carpas. Ya trajimos algunos autos. Hay 4 o 5 de los cerca de 30 americanos que va a haber en este espacio. Acaba de llegar el Challenger 70RT en su presentación, su primera presentación en esta muestra. Yo me vine andando con un Flipline 947 que acaba de recorrer las primeras 20 cuadras. Este auto estaba completamente crudo. Salimos a rodar con Hidalguía. Increíble. Pero bueno, para no aburrirlos con todo esto, vamos a ver una nota en Los Ángeles. Un evento en tu décima edición. Un encuentro importante y todo lo que se recauda allí va para beneficencia. O sea, igual que como hacemos nosotros, juntan algo y va a obras de caridad. Véanlo, muy buenos autos, custom, clásicos, hot rods, todo lo que a nosotros nos encanta. A disfrutar. ¿Por qué en los autos el diseño busca un buen agarre al suelo? ¿Por qué mejorar la visión nocturna? ¿Por qué se necesita tanta precisión de movimientos y cada vez menores distancias de frenado? Muy simple, porque el mejor diseño es el que aporta seguridad. Y todo eso fue solo al principio. Ahora el mejor diseño del mundo llegó a los neumáticos. Eximia Pininfarina. Fate. Es momento de irnos a los Estados Unidos. Participamos en California de un car show de primer nivel. Esta es la duodécima edición de nuestro evento automovilístico anual. Es también mi segundo año como presidente. Este es mi copresidente, Deben Parmar. Todo lo recaudado va a caridad. El show ya es una tradición. Lleva 12 años haciéndose. Es una excelente manera de lograr que el público se involucre y que venga a la Logia de Alces para que demostremos nuestro trabajo. La Logia de Alces es una organización benéfica formada en el 1800. Somos un club privado que ayuda a varias caridades. Estamos aquí apoyando al Club de Alces de Westchester, número 2050. Soy amigo de varios de sus miembros, al igual que un fanático de los automóviles. He estado apoyando este evento por unos 8 o 10 años. Es un espectáculo chico pero genial y es muy divertido. He tenido este vehículo desde 1977. Lo he conducido en mis años del colegio secundario y de la universidad. Hace 10 años decidí cambiar las cosas un poco. Quería divertirme y tener algo con lo que poder ir a eventos, pero me sobrepasé un poco. Empezó como un proyecto simple, pero luego decidí que siempre habría querido uno de estos motores EMI. Así que lo conseguí. Desde ese momento, las cosas se fueron volviendo más grandes, altas y caras. Me tomó unos 7 años terminar el vehículo. Tiene un motor EMI sobrealimentado de 9.89 litros. El supercargador es un 10.71. Los carburadores dobles son 9.71, hechos por Demon. La transmisión es Lenko de 4 velocidades. La parte trasera es un Brisman de aluminio de 9 pulgadas. La suspensión allí es una Lenko Full Floating. La mayor parte del chasis es de Chasis Works, en el norte de California. Esas son todas las especificaciones. El resto del cuerpo es el de fábrica. Tengo un Ford del 54, color rojo manzana caramelada. El interior es de cuero blanco. En el frente, la dirección es de piñón cremallera. El motor es el de un Mustang del 94 con 3-Power y cabezas de aluminio. Estaba viajando con mi esposa cuando ella vio un lugar que vendían automóviles antiguos. Estábamos en Missouri, volviendo a California. Vimos este vehículo y ella me instó a comprarlo. Estaba bastante bien, pero de todas formas lo desarmamos. Cortamos el frente y pusimos la dirección piñón cremallera. También le pusimos otro motor. Hemos estado trabajando en él desde entonces. Este es un Ford del 57 que fue completamente restaurado. Cuenta con un motor 351 Queensor de Howan Racing. La transmisión es automática, computerizada, de 4 velocidades, sacada de un Mustang del 93. La parte trasera es de 9 pulgadas de un Ford Hoard. Las llantas son Torque Trash de American Racing, los neumáticos BF de Goodrich. El interior fue hecho por un caballero en Hattel. He tratado de mantenerlo tan original como me fue posible, con excepción del motor y transmisión. La cola también fue cambiada para Alta Perkman. Es un vehículo que se puede conducir a diario, pero también se lo puede traer a eventos. Creo que la combinación de colores es inusual. Eso atrae mucho la atención, junto al hecho de que no se ven muchos Ford del 57. Por alguna razón no se mantuvieron muy bien a lo largo de los años. Los niños tenían un problema con el agua, ya no lo restauran y este es uno de los únicos que quedan. Este estaba destruido cuando lo compré. Lo llevamos al desierto donde vive mi hermano y lo armamos. Nos llevó tres años. En 1991 lo terminamos, volvimos y nos unimos al club de automóviles. Hemos sido miembros por 20 años. Lo sacamos de paseo muy seguido. El motor es original, al igual que el techo rígido. También tiene otro de lona. Solo se hicieron 290 en este color. El interior es de color carbón. Las ruedas con borde blanco son exclusivas de este modelo. Tiene todo lo que debería tener el original. Hemos comprado partes para restaurarlo a su condición original. Del modelo del 58 se hicieron unos 10.000 vehículos. Del 53, solo 200, que se dieron a celebridades para que los mostraran. En el 54 se hicieron 1.200 del mismo vehículo y solo se vendieron 500. Tuvieron que regalar otros. Para el 56 y 57 se hicieron más. Este es el del 58, del cual se hicieron 10.000. Les fue muy bien. Espero que hayan disfrutado de esta nota tanto como nosotros. Se termina Newton Up por hoy. Esta es nuestra carpa en auto clásica 2012. Tenemos 7 boxes. Va a haber muchos autos. Vamos a empezar a bajar los autos de las planchas. A armar los motores que vamos a poner en marcha. Esto es un caos. Nos vemos en el próximo Newton Up con todo lo que suceda en Auto Clásica 2012. Es increíble, hay que hacer de todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!